hola y bienvenidos fans del video games hoy en el video estamos aquí en y voy a decir el de en ring, Bravely Default episodio 18 creo, continuando donde lo dejamos un saludo tigre rubio que tú siempre me ves eso me has dicho así pues vamos a continuar donde lo dejamos en el anterior episodio derrotamos al alquimista y tenemos que llevar ahora al chavalillo el niño canario este, hostia que te persigue ah, mierda es alta la conversación, creo que sí vale, el alquimista pareciera una mierda de todo, ¿verdad? es el que hacía, rollo, ah, ah, ah que curioso, ¿no? ah y luego la barda, claro ay, mierda, no le he puesto los default, vale no sé por qué he pensado que podríamos derrotar a estos, así de base eran fuertecitos diablillo ahora veremos qué hace el alquimista se acaba rápido ti por favor, deja de sentir una paternofinalidad con este chaval tan necesaria tú tienes que agarrar en un chaval muy corto para abrir el camino tú nunca podrías encajar, no en un millón de años tú no dijiste nada sobre esto de vuelta en la casa tú nos mataste yo no te mataste, yo solo dejé esa parte es la misma cosa, en todos modos, soy muy corto para encajar en un pequeño chaval pero, tú eres demasiado pequeño para mover el alquimista que abre la pasión ¿qué alquimista alquimista? no dijiste nada sobre eso no, no lo hice bueno, tenemos que llevar a Egil con nosotros ahora esa es la única manera de despertar el cristal no podemos hacer eso ¿qué si se fallece? no tienes que dar a Egil, ¿qué más te da? ¿qué estás tan tristeza? ¿qué es lo que te propones, entonces, Tiz? ¿le volveré por sí mismo? no lo haría, volveremos con él ¿qué si los espaldadores o las escuelas negras nos derroten al templo? Egil fue atacado por el enemigo, ¿verdad? él también fue presionado por ellos, ¿verdad? y se puede estar consciente de esta pasión que encontraste pero... creo que deberíamos enfocarnos en la tarea de despertar el cristal ¿qué os pasa en la cabeza? a todos estáis fatal le recuerda a su hermano estoy idiota, claro le recuerda a su hermano su hermano murió ¡ajaja, mierda! al menos lo he pillado antes vale no me acordaba, tío, es verdad pero murió en una cinemática a ver, un poco... y Norendi fue atacado por la oscuridad mi pequeño hermano de la misma edad de la misma edad como Egil él se cayó con él justo antes de mis ojos yo no podía salvarlo no podía aguantar no podía aguantar a Till's hand any longer no podía aguantar a Till's hand el mirar en su face as he mirado a mí y me quedó y se cayó en ese piso no estaba en mi mente nunca se separó el mismo es para el vay lo mismo para el vestal el agua es un agono la pantalla la vida en frente a mí I couldn't bear to watch Agnes cling to her and weep. I've seen enough death to last a lifetime. That's why I don't want to lead Egil into peril, even if it is to deliver the world from danger. Hmm. Then why don't you try to stop Agnes from facing danger, Tiz? Because I know that no matter what, Agnes would just go off on her own. What? And I promised Agnes that I'd stay at her side. To be there. To protect her. Tiz? Well, there's your answer. Huh? What do you mean? We'll go together with Egil. Tiz will protect him. We all know. Espera, esa no era una opción? Right? Please, let me go. I want to see the fire vessel's wishes carried out. You win. But you're not going to wander off without us. Okay, Agnes? Ojalá literalmente en la siguiente escena ejecuten a Agnes, a Reynabel, a Edea. Y ante los ojos de ti, se vea como, oye, estoy en un sueño super turbio, pero absurdamente turbio, ¿eh? Pero turbio de mal. Ari contra Agil. Agil, voy a, Agil, te estoy hablando. Hola? Agil, sí, 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 te oigo, no me meto, sigues. Que no te, encima que te me has metido, mocoso. Has mentido, no metido. Que no te he mentido, como no preguntaste, no te lo dije, eso es todo. Oh, no pienso aguantar tus impertinencias. Y soy mucho más grande que tú, tú sí que eres una mocosa. ¿Qué has dicho? Nada, no he dicho nada. ¿En serio? ¿Cómo te atreves ir con un lado de cristal? Agnes, lo estás oyendo. Agil se está portando fatal. Agnes. Airy es un niño, no seas tan inmadura. ¿A que sí? ¿A que sí? Ya lo has oído, Airy. Oh, pequeño. ¡Edea! Reynabel, ti, que alguien le diga algo. Sí. Ánimo, por ejemplo. No sé ya lo que estaba diciendo. Cuidado, ¿ok? Sí, que estoy en un super turbio. No sé si hay un vídeo de Brilly Falles. ¡Oh! ¡Wow! Eso ha cambiado. ¿Qué? ¡Ja, ja! ¡Un gran pez de Mithril oor! ¡Joder! Esto no es el momento para eso, Eagle. Tienes que estar conmigo, ¿ok? Oh, no, que se muriera. Ojalá se muriera, tío. Y literal traumatizáramos a... 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 por siempre. Déjalo, Egil. La guerra se termina de pronto. Entonces no tienes que preocuparte de encontrar Mithril. ¡Wow! Ahora que lo veo más cerca, creo que esto es Ori Calcum. ¡Imaginante! Cuando encontramos algo de esto, obtendremos los huevos con nuestro comercio. ¡Ha! ¡Es mi feliz día! ¡Otra conversación! ¡Espadas de Egil! ¡Qué ama! Espera, está el sol en volumen altísimo. ¡Madre mía, tú! ¿Estás bien? Es que esta música está a tope, tú. Sí, lo siento. Solo me he tropezado. No se me ha acostumbrado a la vista. Pues más motivo para mirar por donde pisas. ¿Sabes? Si lo piensas, la luna es mejor que el sol. ¿Por qué dices eso? La luna brilla cuando está oscuro para que podamos ver por la noche. El sol solo brilla durante el día cuando hay luz de todas formas. Si hay luz durante el día es por el sol, tontín. Es por el sol, tontín. Era aguda, ¿no? Madre mía, es que... Uff, estoy a mayor para poner tantas voces femeninas. Ni de niños. ¿Y sabrías que la luna brilla precisamente gracias a la luz del sol? Vaya, enseño, ¿eh? La luna brilla solo por el sol. Supongo que tiene sentido. Le estará muy agradecido. ¿Agradecido? ¿Por qué? Porque cuando el sol está cansado, la luna lo sustituye mientras descansa. Y le eres retrasado. Bueno, a ver. Has tenido una formación horrible. Ah, mira, es esto, ¿no? No sabía que tenía puesto el... No sabía que tenía puesto el... Era con hielo, ¿no? Sí, exacto. Ajá. Experimento. Si lo de la combinación no... No vale para mucho. No es aquí. ¿En serio? ¿No es un agujero al lado de la puerta? Será el final de la mazmorra, entonces. ¿Qué hace esto? Transformar el objeto de un solo uso en un ataque. Hostia. No sé. Por probar. Vale. Está bastante guapo, lo del... Impacto fuerte, la verdad. Ah, vale, es ahí arriba. Este cofre, tío, algún día los... Los abriremos. Me las pone bloqueado, no cerrado, eh. Bloqueado. Nosotros estamos aquí. Este es el lugar. Hay una caja de piedra en la parte de esta caja larga. Un momento. No te confundes. Solo Egil o Eri podrían estar ahí. Bien. Aquí voy. Se abrió. ¿Ves? Te lo dije. Wow. Me sentí un golpe de sangre. El fuego de fuego debe estar aquí. Vamos a correr. Lo mismo toca a dragón. Ah. Ahora tengo un amigo bot. Perfecto. Vamos. Rebosadero. Ah, pero es otro templo enganchado. Hey, esto es lo mismo que el de mis sueños. El Vestal de fuego me dijo la manera de ir. El templo de fuego es... ¡Esta manera! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Eagle! Solo lo sé porque el Vestal de fuego me dijo. Es algo especial. Pero espero que me lo trajiste, ¿verdad? Sí, sí. Vamos a ir. Gracias, Eagle. Hostia, la vuelta. ¡Ah! Esto quema cuando no... ¡Ah! No te quemes. Me cago en. Quería evitar esta conversación. ¡Ah! ¡Quema! Está ardiendo. Podría haberme quemado. Eso no es nada. Alguien podría acabar muerto si no va con cuidado. Perdón. Mirad el magma de cerca. Es como si el suelo hubiese subido y bajado de temperatura de golpe. Así que si calculamos bien el tiempo, podremos pasar sin hacernos daño. Yo no lo tengo tan claro. Porque incluso aunque la lava se enfríe, mi corazón arde como más de 100 volt. ¡Mirad allí! El suelo se enfría. ¡Es verdad! Y además muy rápido. Ya está casi a temperatura ambiente. Deberíamos poder cruzar sin problemas. Imagínate esto cada vez que... Como más de 100. Venga, Rinabel, rápido. Ahora que el calor se ha quedado en nada. ¿Que se ha quedado en... en nada? No te lo tomes como algo personal. Venga, vamos. Claro. Ahí podría haber pasado. ¡Hostia! Que nos morimos. ¡Hostia! Que nos morimos. La vez. La vez. Las La vez. La vez. Ah, me da un aire antártico Pero me lo da Oh, maje negra 4, vale, vale Bien, 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 eso era lo que quería No esperaba quemarme ahí ¿Te quemas mucho? Bueno, mucho Un poquito más que con venenos Y otras cosas tal, pero tampoco te quedan un montón Lo justo Toma Mira, ni es hasta a punto de ser monja Nivel 10 Vale, vamos a dar la vuelta Ah, escalera Hostia, chaval Este no es débil Ah Ah, que nos ha impedido por Mutis Qué cabrón Hostia, está rotísimo el primero de los auxilios, ¿no? Al final del turno Más objetos de ataque Eh, pues está muy bien Porque Ah, claro, no podré Solo tengo una En serio Tengo esna, ¿no? Vale, sí Está muy bien lo de la curación Porque cura un montón Y no gasta puntos de De magia Ah Joder, no lo he visto ¿Qué dices? Ese va de estiempo Injusto Van a estiempo, tío Cabe en la leche Acabaré matando Ya verás Ah Vamos a dejar de hacer lo del experimento Porque Igualmente luego no lo uso Este estoy gastando ultrapociones Creo yo Sin para nada Aquí no hay nada Joder Ay, no Realmente En vez de hacer impacto fuerte Debería hacer El dragón oculto Que pega al final Y así Tid Que tiene más velocidad Le damos la posibilidad De hacer Los primeros auxilios Y no te hago lo zombie Es que me ron Vuelos Drкив Debería Desclarach Al Deutsch La La Que Debería Cuenta O Cal Tom Det K Qué Un Abs Sí, debería haber ido antes, pero vale. Entonces, a dudas, 20%. ¡Olé! Eh, espera. Ah, cuidado. Han ido seguro. Han ido en niquelado, que dan una muerte. ¡Ah! ¿En serio? Feo, me parece. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Curación gratis. Para esto, contra bosses no vale tanto, pero contra enemigos normales está muy bien. ¡Ah! Por favor. Bueno, da igual, tengo curación gratis. ¡Ja, ja! Pues espera, que aquí hay algo. ¡Ja, ja, ja! Da igual, tengo curación gratis. ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, no me pasa nada, tengo curación gratis. No pasa nada, tengo curación gratis. Hostia. Se va a dejar del fuego. Ojalá. ¿Estás cansado, Eagle? Sí, está calado aquí. Vamos a tomar un poco de descanso. ¿Está bien con ti, Áñez? Oh, ok. Hey, Eagle, ¿qué te harás cuando la guerra termina? Hmm, no sé. No. ¿No hay algo que te hagas? Me gustaría ir a la Academia de Militar, entonces quiero ser un guardián para los guardiánicos. Mi madre y mi papá murieron de muertos nobles, protegiendo los guardiánicos. Los soldados de los guardiánicos servieron para proteger el vestal de fuego. Quiero guardar las personas, como mi madre y mi papá. ¿Es así? Pero creo que necesito encontrar un lugar para vivir antes de eso. No tengo hogar para volver ahora. Después de mi madre y mi papá murieron, mi papá me llevó. Él era muy agradable, pero se murió y murió pronto después. No tenía donde ir. Y luego salió a algunos de los guardiánicos, que se acuerdan a los guardiánicos. Ellos me llevaron a la Mithril. Entiendo, has hecho bien para sobrevivir en su propio. Creo que lo tengo. Perfecto. Ahí. ¿Habéis acabado? Hay que continuar. ¡Ah! No pasa nada. Me culo gratis. ¡Ah! No pasa nada. Me culo gratis. Fuera broma, es que al final me quedaré muriendo. A ver... Algún tonto de estos me dará un baído que no me esperaba. ¿Cómo? ¡Ah! Vea, hombre, el hielo al... Ah, mira, van cambiando. ¡Mierda! Lo hemos congelado, ¿no? Ahí se ha visto un momento como congeladito. Ni he hecho idea. Bien subido ese nivel. Si el sistema de trabajos de Bravely Fall o de un Final Fantasy existiera en la vida real, ¿qué subiríais de nivel de trabajo? O sea... ¡Ah! Lo siento. Tengo que mantener mi promesa a la Vestal de Fire. No quiero correr de fuego antes de eso. Tienes la Vestal de Fire, ¿no? ¿No es, Ego? Tu confianza en el cristalismo es fuerte para un niño tan joven. Bueno... Mi madre y mi padre fueron seguidores. No estoy seguro de lo que creo todavía. Los enseñamientos del cristalismo están un poco sobre mi cabeza. No sé realmente qué hacer de ellos. Entonces, ¿por qué crees en lo que te dicen? Así funcionan la infantilidad y la religión. Porque me hicieron la Vestal de Fire. Eso es todo. Ella siempre ha parecido tan triste en mis sueños. Yo solo quiero ver un smile, James. ¡Ah! Hostia, te voy a hablarle a mis hijos de sola, la divinidad que viven en el centro del mundo invertido. Vale, ya copón. Puñeta. ¡Pero bueno! Hostia, chaval. De aquí no salgo, eh. Aquí me muero. Porque tengo el Mutis. Porque tengo el Mutis. Uh, de aquí no salimos. Qué cagada, eh. Qué cagada, eh. Bueno, en fin. Es que lo de la quema de libros, tío. Qué asco. ¿Desde dónde? Desde aquí. Bueno. A que me la hacen otra vez. Será hijo de puta. Ganar. Madre mía, chaval. Inocular Cuando reinicio no me baja el nivel Eso es así, ¿desde cuándo? En fin Otra vez Es que a veces... Ah, por aquí también Joder Una suerte Yo confío, ¿eh? Ahí, a la bola primero Ah, vale El veneno Te vale, Reynabel Nos ganamos con puntos de magia Ya hemos oído esto Gracias Amuleto a fuego Reduce el daño a fuego Entiendo Ah, me ha hecho un contra Madre mía, chaval Que están vivos aún Perfecto Esto está increíble Está perfecto A ver A ver Victoria ¿En serio? ¿Esto para un Eter Turbo? La madre que me parió Que bueno, oye Bien recibido es Que luego escasean Oh, mira ¿En serio? Y después un golpe No lo mata Nunca lo mata Ah Ah, falta juegos Ajá Increíble Espera que me quemo Otra vez Ah, escaleras No Por favor No, 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 no Huir, huir, huir No quiero, no quiero Vale, vale No, no, no No quiero pegar No quiero enfrentarme a O sea, lo de la quema de libros Me hace demasiado daño Y me los deja todos silenciados O sea, me parece una burrada Que no veas Pasando Ay, por Dios Bastón de diamante Uh ¿Quién lleva bastones? Ahí Mala derecha Sube el ataque Baja la defensa mágica Este apestado guapo Míralo ¿Qué es eso? ¿Qué grande es? ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama este bicho? Ah, un demonio Ahí directamente Mi especial ¿Cuál es? Ah, rejanecimiento Inocular ¿Eso objeto que existe De los datos De ser el turno? ¿Eso fue objeto Un solo Eso fue objeto ataque ¿Qué hacía esto? Dejo de especial Combinado dos objetos O sea, si por ejemplo Si por ejemplo Con vino Un hueso de espíritu Con Es que no hay objetos buenos ¿No? O sea, de ataque De ataque me refiero No hay No hay O sea, puedo usar un objeto Pero no puedo combinarlo Los de ataque Aquí esto Los de ataque Los de ataque Por si acaso Por si acaso El ataque máximo Es mágico Ah, mágico Oh, qué guay Eso mola Ah, no tenía tanta vida Me asusto Oh, ese he pasado por encima Y no me ha quemado No es infalible No es infalible Hostia, mis puntos Mis puntos de magia Ni os había mirado Ah, por favor Suplicio Ah, no No se quitaría el Autocombate Puedo seguir avanzando Pero, uff Va a ir mal, eh En breve Eso se va a caer Ah, pues no Ah, pues sí Eh, ¿y eso? Hostia Ese es el búho Que me hace el ataque de fuego No, verdad No puede ser No, no se quitaría 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 No se quitaría No se quitaría No se quitaría O sea, se parece, pero no es. Estoy tonto, tendría que tirar Aspyr con Inabel. Cuánto cuesta Aspyr? Aspyr no debe costar mucho. No tendría sentido que me gustara mucho, la vuelta que me haces tener que dar, por tus fantasías de poder medir. ¡Ah! 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 ¡Ja! Uno Me molaría que el demonio fuera débil a fuego Por un casual ¡Hostia, condena! ¡Hacha fulgor! ¿Alguien de nosotros lleva hachas? No, ¿verdad? Absolutamente nadie Echa pequeña imbuida en fuego ¿Quién tiene eco-nachas, caballeros? Ah, vale, nada Esto es una de las veces que te pones los dientes largos Cuidado, ¿eh? ¡Ay, que me he quedado sin magia! Para ella también ¡Uh! El brujo va a estar vivo, ¿eh? ¡Au! Hostia, ahora está ciega, ¿no? Literalmente este combate Exacto Se puede alargar hasta que Reina Bel tenga otra vez Todos sus puntos de magia, ¿eh? Este combate podría llegar a ser muy largo Vamos a ver si este combate acaba algún día La verdad es que lo dudo Pero ya es curiosidad Porque a Nias no le va a dar Y se le das de milagro Y claro, ellas la están parando todo el rato De vez en cuando me suelto una hostia Pero luego le curo con Reina Bel Bueno, se acaba la broma Tiene un colirio por ahí, ¿no? No sé No lo voy a matar, ¿eh? Ah, con el cortafuegos Tenía de la paletilla En fin Sí, igualmente habrá que volver antes de tal Solo por los éteres Y todo eso O sea, por los puntos de magia que no tengo ¡Oh, qué pereza! Me niego Bueno, bueno, bueno Por aquí tendrá que estar Sí, porque si es el templo Tendrá que estar el búho que me hace La invocación de fuego 20 recio Y a lo mejor eso sí que a él le viene a Niesbien Sira Arco Antiburador Con la vía presteza Qué guapo Presteza, o sea, tira ya siempre primero ¡Hostia, chaval! Mira eso Ah, no Presteza es que me da Habría es De... O sea, me da break De empezar el combate con Braves Ay, no, no, no Espera, espera Ah, mierda Ah, pero espera Ah, tenía un contraataque No me he fijado Autogocean Típico Si no, si Tid se va a quedar Por suerte Aspir lo puedes engañar Bastante fácil, eh Para... Si pillo dos brujos Puedo rellenar a mis magos negros A tope de magia Uy, cuidado, eh Vamos a hacer emulación Guardar estado Ranura 1 Por si... Aquí hay algo... Un poco interesante Yo he visto este lugar Antes Estamos casi en el templo de fuego Sí Me sorprende si esa crevice Lleva a la templo Los mercados se vuelven más fuerte Cuidado tus pasos Si mueres aquí, Anya La última esperanza del mundo Deberirá con ti Lo sé Ah ¿Qué dices? Dios Ojo, eh Ostras No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Si, ahí es Eres una monje Hacelo en el aire Venga Te digo El mundo es desplazado Si mueres aquí Tu vida Debería a más que solo a ti Ahora Sé que es difícil Pero estén enfocados En tu misión Yo... 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 Mira, Hilo en el aire Aquí se desfue todo el presupuesto En esta cinemática Mira la boca Esta piedra no es segura No es poder No es poder No es poder No puedo creer Que te harías Tienes una cosa tan locura Puedes pensar Que tus estrellas Que has survived Un paso mal Y todos Serían todos Que se desfue todo el presupuesto Que se desfue todo el presupuesto Y aña ¿Vas olvidado Que eres una Crystal Vestal? Hey ¿Vas a escuchar Me? ¿Vas a escuchar? ¿Vas a bien, Egil? Sí Sí. Gracias por salvarme. Nos da un miedo. Podría decir lo mismo de ti. Todos dijimos que nos ayudamos a Egil, y todavía te dejaste en solo. ¿Qué te ríes? Estoy siendo serio aquí. Es solo que tu cara está cubierta en azúcar, Áñez. ¿Qué? ¿Y dónde exactamente pensaste que te vas, Áñez? Eso fue un shock. Pocí un momento mal para mostrar que no tiene sentido de dirección. La manera que Áñez caught a ambos con esos brazos de ella es una historia que le daré a mis abuelos. No sabía que lo tenías en ti, Áñez. Tengo ojos como un hombro, pero lo mantienes escondido todo este tiempo. Fue solo el adrenalín. Me sorprendí incluso a mí. ¿Y tú actías sin pensar si pudieras hacerlo? Ah, sí. Estoy muy contenta de que estamos todos seguros y sonidos. Ah, Tiz, y Edea, y Rigobel. Estoy muy desgraciada por decir tantas cosas terrible. Bueno, ¿te vas a continuar a mi lado? ¡Ay, Dios! ¡De supuesto! No vale ser, eres un niño. Busca con un trabajo. Esto no es gracioso. Rinabel, no te rías. ¡Hijo de puta! Y como... ¡Oh, por favor! Hostia, la idea es que literalmente lo que sea que haya aquí, me mate. ¿Cruzas al otro lado? Ah, vaya, había un golemio, un demonio, has muerto. Y no hay aquí alguna manera de... Claro, eso te iba a decir. Que es mucho trililili, pero hay que abrir una manera de volver. Y esto me... Ah, esto me va a devolver al principio de la mazmorra. Que había una... Ah, sí, fíjate. El quickie step. El camino rápido. Para volver al rápido al principio. Esto es fuera ya. Ah, no. O sea, no es literalmente fuera. Es que no me queda... Bueno, le queda magia a Aneas. Tick no vale absolutamente para nada, pero vale. Vamos a ir allí. A ver qué hay allí. Pues eso, por si acaso está el búho este de fuego. Que no creo, eh. Que esté aquí de invocación de fuego. Estará más adelante. En el templo, literalmente en el templo. Esto no es el templo aún. Pero bueno, no me lo quiero dejar. O sea, lo que sea que hay aquí. Uy. ¿Cómo he hecho eso? Brazo de bomba. ¿Será más fuerte un brazo que un trozo? Son lo mismo, pero... No, así con la velocidad que tenemos. Ah, cabrito. Algún día me dirán. Ahora puede salir todos cofes azules. Me volveré loco. Voy a tener que volver a todas las mazmorras que alguna vez he visitado. ¿Quién hay nada, no? Vale. Pues nada, voy a usar la teleportita. Igual, voy a usar la teleportita. Vale, y nada, habrá que ir a descansar. Vamos rápido, que tampoco estará muy lejos. Y lo vamos a dejar ya, porque... Total. No voy a llegar al boss y total tengo partida ahora a las 6. Así que nada. Aunque sea más episodios, en el siguiente empezaremos ya directamente allí, ante el templo. Y haremos el templo y lo que... Lo que se tuerza. Lo que haga falta. Ah, nada, así que nada. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.